Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que llegue esta transmisión de este video. Bienvenidos a su canal Soldados de Cristo, con un video más, gracias a Dios. Ya no había grabado, pero ya estamos aquí otra vez. Entonces, tuve algunos contratiempos que me impidió grabar videos, pero hay que seguir adelante. Ustedes saben, pues acabamos de pasar por la Navidad, las posadas y todo eso. Y entonces, estuve en mi parroquia un poco ocupado con eso, ¿verdad? De las posadas. La Navidad, ustedes saben, ¿verdad? Pero hoy estamos aquí para seguir adelante y van a venir muchos videos. De aquí por lo menos hasta el 17 de Enero van a venir muchos videos. Adelante también seguirán habiendo videos, pero tal vez bajen un poquito. Pero ahorita voy a tratar de grabar lo más que se pueda. Hoy ya estamos en el 31 de diciembre de 2021. Se está acabando el año. Se está yendo el 2021. Un año en que creo que todos de alguna manera han sufrido. En este año ha visto de todo un poco, ¿verdad? De lo que nos espera. Tenemos que ser realistas. Se vienen tiempos difíciles. Estamos en el final de los tiempos, tiempos del apocalipsis. En el que tenemos que doblar mucha rodilla para que el Señor tenga misericordia de este mundo que está perdido, ¿verdad? Que se está perdiendo, que se está perdiendo. Pero mientras se pueda hay que seguir adelante compartiendo el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Hoy estuve un rato ante el Santísimo Sacramento, se los comparto. Y hay que empezar el año con el pie derecho, con Dios. Hay que terminar el año con Dios y empezar el año con Dios. Mañana, día de ir a misa, día de precepto, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios y todo, todo católico, tiene que ir a misa. Está en su decisión, el día de precepto. Si no va, comete pecado mortal, sencillamente. Y a veces uno está así, ah, pues, ¿por qué es precepto? Tengo que ir, ¿por qué es obligación? Tengo que ir. Y va uno de mala gana, ¿verdad? Pero, sí, es día del precepto. Si no va, comete pecado mortal. Pero si va a misa, vaya por amor. Por amor a Dios, vaya a misa. Por amor a Cristo Jesús. Vaya a la Santa Misa. No hay que ir, nada más porque es precepto. Precepto no, y a la Santa Misa es maravilloso. Es lo más grande que tenemos en el mundo entero. La Santa Misa. Y después el Santo Rosario, ¿verdad? Mañana, Santa María, Madre de Dios. Y mañana, primero de enero del 2022. Y se vienen tiempos muy difíciles. Si este año ha sido muy difícil, se vienen más difíciles. Pero, hoy la enseñanza que quiero compartir es sobre cómo respetarnos, cómo corregirnos, más bien dicho, entre católicos, entre cristianos. Y no solo entre católicos, sino también a lo mejor el que está fuera de la iglesia, cómo corregirlo en el amor de Cristo, ¿verdad? Pero antes de iniciar con este, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para que sea Él el que dirija esta transmisión y no sea yo el que hable, sino que sea el Espíritu Santo que les comunique las palabras, ¿verdad? Todo va a hacer con la Santa Biblia, ¿verdad? Pero hay que pedir siempre ese Espíritu Santo. Esta es mi mano derecha. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre de bondad, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos en estos medios de comunicación. Tú nos los has puesto, pues, de alguna manera muy sencilla para compartir tu Evangelio, Señor, a través de las redes sociales. Que estos medios sociales sean, que den fruto, ¿verdad? Que den fruto bueno, porque sabemos también, Señor, que están dando frutos malos. Pero que sirva para darte la gloria a ti, Señor. Te pido, Señor, que envíes ese Espíritu Santo por interacción de Santa María de Guadalupe. Que envíes ese Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Entonces, vamos a iniciar con este tema. ¿Cómo corregirnos entre católicos? ¿Cómo? Y cuando hablo de católicos, hablo en general, desde el Papa hasta los fieles. Ya que, pues, estamos en esos tiempos en que hemos visto una gran apostasía. Eso no se puede negar. Desde los altos jerarcas del Vaticano está esa apostasía. mitos, mitos, azarotos, obispos, carnales, están hablando herejías. Laicos también están, peligreses, están hablando cosas que no, nada que ver con el magisterio de la iglesia. Pero, a la hora que se habla de estas cosas, se denuncian estas cosas, pues, esta apostasía, también se tiene que hacer con respeto, ¿verdad? Porque, pues, como les digo, hay sacerdotes, hay sacerdotes, obispos que, pues, están hablando cosas que no tienen nada que ver con el evangelio. O sea, por ejemplo, Padre James Martin, de aquí a Estados Unidos, Alemania, ¿verdad? Los obispos, muchos, en general, hablando mal de, digo, este, muchos, muchos, este, diciendo cosas que no tienen nada que ver con la sana doctrina. Hay laicos, también hay feligreses que predican en redes sociales y atacan al Papa. ¿De qué manera? Ahora, lo que, lo, ahora, cuando digo atacan al Papa, es, me refiero ahora, sí, a varios Papas, porque veo, y esto lo, lo he aprendido, ¿verdad? Con el libro del Padre Gobi. Voy a sacar un video sobre esos mensajes de la Virgen María al Padre Gobi. Donde, donde ella le habla al Padre Gobi del Papa Pablo VI. Hay algunos que no quieren al Papa Pablo VI por toda la reforma que hizo de Concilio Vaticano II, todo lo que metió las nuevas normas para celebrar la Santa Misa. Que, que en sí inició Juan XXIII, San Juan XXIII, y después continuó San Pablo VI. Pero son santos. Son canonizados. Están reconocidos santos por la Iglesia Católica. Y San Pablo VI hizo muchas cosas buenas que muchos no se dieron cuenta. Y esas cosas se las dijo la Virgen María al Padre Gobi. Hoy, con el Papa Francisco, ¿verdad? Hoy se ataca de una manera, pues, digamos, terrible al sumo pontífice el día del Papa Francisco. Ha cometido sus errores, sí. Pero hay que saber, como les digo, cómo decir las cosas. Y ahí ve, las cosas a veces son públicas, ¿verdad? Se disparan por los medios sociales y usted puede hablar de un tema, X temas, usted sabe, por ejemplo, la Pachamama, un tema, este, público. Y compartir, pues, lo que usted piensa sobre lo que pasó ahí en los jardines del Vaticano, que fue idolatría. Pero hay maneras de decir las cosas. Este, veo mucho, atacan al Papa Francisco como hereje. Como, como si fue un hereje, como si fue un apóstata. Pero todavía ni siquiera saben qué es la palabra herejía y apostasía. Igualmente, por ejemplo, ahorita con el caso del Papa. Estábamos a entrar con los demás, este, personas de la iglesia, este, sacerdotes, obispos, cardenales, ¿verdad? Vemos el caso cuando dijo el Papa Francisco que María no es corredentora. Que sí lo es, pero tachan al Papa Francisco de hereje. Muchos católicos por allí, católicos. Tachan al Papa Francisco de hereje. Y, este, cuando María corredentora no es un dogma, es doctrina. Sí se ha enseñado, pero no ha sido proclamado como un dogma. Entonces, cualquier persona que diga que María no es corredentora, no comete pecado. ¿Por qué? Porque no es un dogma de la iglesia católica. Fíjense lo que dice aquí, que es la palabra herejía. Dice, idea conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas de una doctrina religiosa, que son rechazados por las autoridades eclesiásticas, especialmente en la iglesia católica. Idea conjunto de ideas religiosas contrarias a los dogmas. Entonces, María corredentora es dogma, no es dogma. Entonces, no hay motivo por decirle hereje al Papa Francisco. Ahora, lo que sucedió con la Pachamama, bueno, si fue un caso de idolatría, y es un tema muy delicado. Padre, varios sacerdotes hablaron de eso y los callaron, ¿verdad? Que no hablaran de eso. Pero, el Papa Francisco ha hecho muchas cosas buenas también que muchos no se han dado cuenta. Proclamó el año de la misericordia. Proclamó el año de San José. Que tuvió grandes bendiciones. Y son signos que Dios nos está dando a través del sumo pontífice, ¿verdad? El vicario de Cristo. Que no es Cristo. Es el vicario de Cristo. El representante de San Pedro. Es el sucesor de San Pedro. Ahora, el Papa comete muchos errores. Puede cometer muchos errores. No hablo solamente de Francisco. Si les buscamos una historia a todos los Papas, pues han de tener sus cositas, ¿verdad? Tus errores, como todo ser humano. Todos somos pecadores. Pero, sabemos que sí, en este pontificado ha visto muchas amigüedades, sí. Pero, hay que hablar las cosas con prudencia y con respeto. Es el Papa de la iglesia católica, Francisco. Muchos dicen que es Benedicto XVI. Sí, sí es Papa. Es Papa Emérito. No es el, digamos, el pastor de la iglesia supremo, ¿verdad? Papa Emérito es, si falta Francisco, está el Papa Emérito de Benedicto XVI. Papa Francisco es el pastor de la iglesia, es el que está en la silla de San Pedro y merece el respeto, ¿verdad? Se merece el respeto. Cuando hablar de estos temas, siempre hablarlos con respeto, con amor. El pastor es el Papa. Sacerdotes, igualmente con los sacerdotes. Con los que están predicando herejías, apostasías. Que lo hacen público. Porque muchas veces lo hacen público. Como les digo el caso de Padre James Martin. Diciendo puras cosas que no van con la doctrina de la iglesia. Hablando de homosexualidad, que está bien, que hay que cambiar el catecismo. Y sabemos, esa herejía va en contra del sacramento del matrimonio. Y entonces, si usted habla del Padre James Martin, saca un tema. Hay que hacerlo con respeto. Porque es un sacerdote, al final de cuentas. Pero, muchos dicen, hay que corregirlos en privado. Vaya el privado. Bueno, está bien. Yo no puedo corregir en privado al Papa Francisco, ¿verdad? Porque le está, pues, en el Vaticano. Le mando un mensaje, pues, no me va a contestar, ¿verdad? Obviamente no me va a contestar. Y, este, diciéndole, oiga, Papa, sumo pontífice. Pues, lo que usted hizo con la Pachamama, estuvo mal. No me va a contestar. Son temas que se han hecho públicos. Con el Papa, con los sacerdotes, ¿verdad? Obispos, en general. El Obispo de Puerto Rico. También lo que dijo el Obispo de Perú. Varias cosas que están diciendo. Si se le hace un video. Yo, por ejemplo. Yo podría contactar al Arquidiócesis Verde de Lima, Perú. Pero, este, pues, necesito la información, ¿verdad? Es Arquidiócesis, porque no estoy allá. Y, este, podría hablar con el Obispo y preguntarle qué está pasando. Pero, ¿sabe? Ninguna cosa se hizo público. Él hizo público esa noticia. Y, entonces, ya están las redes sociales. Y, se puede hablar de ese tema. Ahora. Si, este. Si comete. Está en su parroquia. Está en su parroquia. Tiene su párroco. Su sacerdote. Quien sea que sea. Su obispo. Y, está oyendo. Que está diciendo. Herejías, apostas. Usted no lo va a hacer público. Usted no tiene que difamar a las personas. Mejor que se difamen solitas. Y, ya después. Pues, ahora sí. Se les dice. Las verdades que. Que. Se les tienen que decir. Con respeto. Pero, por ejemplo. Si yo tengo mi párroco aquí. Si yo tengo este. Sacerdote aquí de mi parroquia. Y, dice algo. O, lo veo un pecado. Mortal. Por ejemplo. Digamos. Que lo vea. Que anda con una mujer. Yo no voy a grabar al padre. Y, voy a hacer pública esa noticia. Ese pecado. No lo tengo por qué hacer. No lo tengo por qué difamar. Más bien voy. Primeramente voy en privado. Y, aunque sea en la parroquia. A lo mejor. Muchos no saben de lo que está haciendo el padre. ¿Verdad? Hablan en general. No lo tengo por qué. Y, y nada más. Este. Nos enteramos de la noticia. La lanzamos pública de la noticia. Y eso está mal. Eso es difamación. Y también es pecado. Si usted ve a un sacerdote. En privado. Que sea privado. Que no sea público. Que ande diciendo. Haciendo cosas que no tiene que hacer. Vaya, dígaselo en privado. No lo tiene por qué hacerlo público. Igualmente con el prójimo. Usted no tiene que estar compartiendo. Pecados privados. Si ahora, si la persona. Usted. Ha decidido pecar en público. Pues allá muy su problema. ¿Verdad? Le van a llover muchas pedradas. Por. Por imprudente. Por. Por hacer malas cosas. Le van a llover muchas pedradas. Ahora sí. Cuando se predican. Eso sí les tiene que hacer. Con mucha prudencia. Y humildad. Hermanos. Vamos a ver. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En el Evangelio de San Mateo. Capítulo 18. Versículo 15. En adelante. Dice. ¿Cómo conviven los hermanos en la fe? Si tu hermano ha pecado. Vete a hablar con él a solas. Para reprochárselo. Si te escucha. Has ganado a tu hermano. Si. Uno descubre una persona. Un sacerdote. Obispo. Feligres. Dentro de la iglesia. O fuera de la iglesia. Como le digo. Usted no va a hacer. Público. Ese pecado. Primo. Tiene que ir. Este. Con esa persona. Mientras usted pueda ir. ¿Verdad? En su comunidad. ¿Verdad? Este. Y. Ve a su hermano. Que anda en pecado. Vaya. Reprócheselo. Está en su derecho. Pero que no vengan y le digan. Porque también está de modita eso. No juzgue. No critique. Cada quien que haga las cosas. A su manera. Adelante. Sí. Puede hacer las cosas. A su manera. Pero. Les recuerdo que Cristo. No agradó a nadie. Él. Agradó solamente a su padre. Él anduvo entre pecadores. Pero no los invitó. A que siguen en su pecado. Si no les dijo. Cambien de vida. Conviértanse. Acepten la verdad del evangelio. Yo soy camino. Verdad y vida. Nadie va al padre. Si no es por mí. Les anduvo predicando. Les predicó conversión. Pero este. No los dijo. Oh. Hijitos. Sigan en pecado. O. No le dijo. O. Por ejemplo. Que. Cuando. Pablo. Corrigió a Pedro. Pedro. No le dijo. Oh. No juzgue. No critique. No. Pedro lo reconoció con humildad. De que se equivocó. Y corrigió. Verdad. A veces. Cuando nos dicen algo. Que. Sabemos que estamos haciendo mal. No queremos corregirnos. Y nos dicen las cosas. Ay. Jesús mío. No juzgue. No critique. Verdad. Así nos inician a decir. O así. Iniciamos a decir también. Usted no. Usted no me puede criticar. Acaso. Usted es perfecto. No. Fíjate. Si nadie dijera nada. Si nadie corrigía al prójimo. Estaríamos perdidos. Recuerda hermanos. Usted no le dice nada a su prójimo. Y usted nada más lo está juzgando. Criticando. Hablando mal de él. Y no le dice nada a su prójimo. No le dice nada de salir de su pecado. Ya sea de borrachera. De adulterio. Fornicación. Homosexualismo. Que ha cometido un aborto. Cualquier pecado. Y no habla con su prójimo. Y nomás está. Está haciendo chisme. 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 Usted va a entregar cuentas. De la sangre. De su prójimo. Verdad. Primera. Porque no habló con él. Segunda. Porque anduvo hablando mal de él. A sus espaldas. Y no lo corrigió. Entonces. Sigue diciendo. Si no te escucha. Toma contigo. Una o dos personas más. De modo que el caso. Se decida. Por la palabra. De dos. O tres. Testigos. Entonces. Ya hablaste con tu prójimo. Con tu. Con tu primo. Con tu tía. Tu amigo. Tu papá. Tu mamá. Con el obispo. Con el sacerdote. Los que estén en Roma. Con el papa. ¿Verdad? Si. Hablaron de pecados privados. Estamos hablando de pecados privados. Si ya hablaron con él. Si. Ya le hicieron saber. Que está haciendo mal. Y no se corrige. Llámen a dos o tres testigos. Y no le estoy diciendo que vaya. Váyalo. Corrige la persona una vez. Y ya no. Pues ya le vas y le dices a todo el mundo. Insístale. Dos o tres veces. Trate de corregirlo. Si no. Lo escuchan. Ahora sí. Si en caso de que sea el sacerdote. Y es usted. Un feligrés. Que va a un laico. Que va y lo corrige. De lo que haya dicho. Y no lo escuchó. Llame a. A dos hermanos de ahí. De la parroquia. ¿Verdad? Oigan. Ustedes saben que. La misa. Dijo esto. O aquello. Y no está bien. Hay que lo corregir. O. También. Si descubrieron al sacerdote. Al obispo. En un pecado. Que no se ha hecho. Público. En su comunidad. No en las redes sociales. En su comunidad. Primero. Valle. Corrícalo en privado. Después. Si no lo escuchas. Después. Una. Dos. Tres ocasiones. Y sigue en pecado. Vaya con el obispo. O vaya con un feligrés. A. A decirle. Preferiblemente. Con un feligrés. Padre. Corríjase. Está en pecado mortal. Con amor. Con cariño. Por amor a él. A su persona. Al alma. Por amor al sacerdote. Se le tiene que corregir. Si no. Ni se escucha. Vamos a ver que sigue. Si se niega escucharlos. Informa la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia. Consideralo como un pagano. O un publicano. Si ya hablaron. Tres. Cuatro personas. Con el. Prójimo. Ya sea. Mateo. X persona. Sacerdote. Obispo. El papa. Un feligrés. Quien sea. Si. No los escucha. Ahora si. Cuestión de más adelante. Si en caso del. Del sacerdote. Hablar con un obispo. En caso del obispo. Hablar con el. Pues el jefe del obispo. Cardinal. O otro obispo. ¿Verdad? En caso del. Cardinal. Por ejemplo. Aquí. Aquí en Chicago. El Cardinal. Copich. Que nadie le dice nada. Alguien tiene que hablar con el papa. ¿Verdad? Alguien de la jerarquía. Tendría que hablar con el papa. Y como este caso. El Cardinal Copich. Se hizo público. Entonces. Puede denunciar en público. También. Dice. Si se niega a escucharlos. Informa la asamblea. Si tampoco escucha la iglesia. Iglesia y asamblea lo mismo. Considéralo. Como un pagano. Un publicano. Si ya el obispo. Al loco del sacerdote. Y no quiere cambiar. Es como el gado. Y hasta que no reconozca su falta. Hasta que no se enmiende. Realmente. Pues. Va a estar fuera. Es como el gado. Considerarlo. Como un publicano. Un pagano. Pero estar orando por él también. Y fíjense. Lo que. Sigue diciendo Jesús. A la iglesia. Yo les digo. Todo lo que atendrá en la tierra. Lo mantendrá atado el cielo. Y todo lo que desaten. En la tierra. Lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo. Yo les digo. Si en la tierra. Dos de ustedes. Se ponen de acuerdo. Para pedir alguna cosa. Mi padre celestial. Se los concederán. Pues donde están. Dos o tres reunidos. En mi nombre. Allí estoy yo. En medio de ellos. Entonces. Que nos está diciendo el señor aquí. Esto se los dice a la iglesia. Todo lo que hacen en la tierra. Todo lo que hagas aquí. Tú aquí. Por ejemplo. Yo. En mi familia. En mi familia. ¿Verdad? Como hijo. Le grito a mi mamá. Le odio a mi mamá. Le falto el respeto. Seguidamente. Pues que estoy. Que estoy. Estoy desatando algo. ¿No? La desobediencia. Mi familia. Y hasta. Mis alrededores. ¿Y qué va a desatar en el cielo? Llanto. ¿Por qué? Porque me estoy desviando del camino de Dios. Estoy atentando con uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y allá se va a desatar un llanto. Angustia. ¿Verdad? Por el pecado. Mío. O de cualquiera. Que esté en pecado. Todo lo que haces en la tierra. Lo mantendrá hasta el cielo. Si yo. Voy. Me confieso. Trato de arreglar mi situación. Con mi familia. Cualquiera de ustedes. Se reconcilia con su hermano. Allá va a haber. Allá va a haber alegría. Y en el cielo. Como recuerden. También la Sagrada Escritura dice. Que hay más alegría por un pecador que se arrepienta. Que por mil justos. Que no necesitan. Conversión. O arrepentirse. ¿Verdad? Entonces. Así es la manera de corregirnos. Entre católicos y cristianos. ¿Verdad? Y con los del mundo. ¿Verdad? De invitarlos a que. Pues entren a la iglesia. Pero también. Sabemos que. Tenemos divisiones. No nos ponemos de acuerdo. En muchas cosas. Hay que tratar. Hay que. Mantenernos en la unidad. Que pedele al Señor. Que nos mantenga en esa unidad. Que logramos. Esa unidad en Cristo. Somos uno en Cristo. Pero cuando les digan. Lleguen los modernistas a decir. No diga nada. Cuando usted. Esté tratando de corregir. A su padre. A su mamá. A su tío. A su tía. Y alguien le salga. No le digas nada. Es un pecado. Igual que tú. El que esté libre de pecado. Que tiene la primera piedra. Tú. ¿Quién eres para juzgar? ¿Quién eres para criticar? Ya sabemos. ¿Verdad? Bueno. Vamos a ver. Que nos dice. Santiago. A ver. Si eso es lo que nos dice. La palabra de Dios. Quedarnos callados. Y no decir nada. Recuerde. Por no decir nada. Se comete pecado de omisión. Y este. Y vamos a dar cuenta. De la sangre de. De ese prójimo. Si lo corregimos. Y tratamos de corregirlo. Y este. Ya no daré cuentas. De mi prójimo. Pero si. Yo estoy viendo. A mi prójimo. En pecado. Y no le digo nada. Hablo mal de él. Entonces. Voy a dar cuentas. Primeramente. Por mi pecado. De. Andar de chismoso. Andar difamando. Y en segunda. Voy a dar cuentas. De la sangre. De mi hermano. ¿Verdad? Por ejemplo. Tenemos. Los católicos. Tenemos que denunciar. El aborto. Que es un pecado mortal. Que clama venganza. Al cielo. Y que es muy difícil. Que Dios. Perdone. Ese pecado. No estoy diciendo. Que no lo perdona. Es difícil. Que lo perdone. Por la magnitud. Del pecado. Porque clama venganza. Al cielo. ¿Verdad? 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 Tenemos que denunciar. También esas cosas. No podemos denunciar. Nomás tantito. Y las cosas que. Pues. Siempre el pecado mortal. Va a generar polémica. Pecado. Aborto. Pecado. De homosexualidad. De eutanasia. Pero se tiene que denunciar. Eso. Son pecados. Y se tiene que denunciar el pecado. La masonería. Se tiene que denunciar. El comunismo. Se tiene que denunciar. El que estén dando la comunión. A políticos pro aborto. Se tiene que denunciar. Porque. Va en contra. De la. Doctrina de la iglesia. Fíjense lo que dice Santiago. Capítulo 5. Fíjense. Dice. Hermanos. Santiago 5. Versículo 19. Hermanos. Si alguno de ustedes. Se extravía lejos de la verdad. Y otro lo hace volver. Sepan. Que el que aparta a un pecador. De su mal camino. Salva un alma de la muerte. Y hace olvidar. Muchos pecados. Si yo veo a mi prójimo. Que está en pecado. Voy y lo corrijo. Y se corrige. Se enmienda. Como decimos. Como hemos. Tocado el evangelio. De San Mateo. De la corrección. Verdad fraterno. Hacer. Corregirlo. Como tiene que ser. Si ya. Logramos convertirlo. Lo hemos ganado. Y. Y. Este. El que nace. Sepan. Que el que aparta a un pecador. De su mal camino. Salva un alma. Tenemos. Tenemos que llevar las almas a Cristo. Salva un alma de la muerte. ¿Cuál muerte? Del infierno. Y hace olvidar. Muchos pecados. Ejemplo. Si. Si. Si alguien. Está en fornicación. Usted va y le dice. Hermanos. Estás mal. Se tienes que casar por la iglesia. Para. Este. Pues puede tener relaciones sexuales. Estás viviendo en pecado. Si se convierte. Usted ha salvado. A su prójimo. A esa pareja. De la muerte. Del infierno. Y hace olvidar. Muchos pecados. Ya. La salvó. La fornicación. La va a salvar. De muchos más pecados. Por ejemplo. También. El pecado de la pereza. Pecado capital. Si. Veo. Mi hermano. Mi prójimo. Me ven a mí. Que. Ando. De perezoso. Que no me corrijo. Si me dicen. Me corrijo. Me acaban de salvar a mí. De la muerte eterna. Y me hacen olvidar. Muchos pecados. Porque de la pereza. Se vienen. Muchos pecados. Más también. Entonces. Podemos corregir. Al prójimo. Le podemos decir. Con caridad. Sin faltar la que. Con respeto. Con amor. A las almas. Verdad. Por el amor. Al alma. De la persona. Por el amor. Al alma. De mi prójimo. Tenemos que hacer. Esa corrección. Que no vengan. Y le digan. El que está libre. De pecado. Que tire. La primera piedra. ¿Por qué? Porque esas palabras. Jesús. Y las dijo. Está en el evangelio. Cuando. Querían apedre. A la mujer. Adúltera. Pero. ¿Qué creen? Allí. En el evangelio. No aparece. El. El hombre. Con el que cometió adulterio. No aparece el esposo. Nomás. Aparecen los. Fariseos. Los sacerdotes. Maestros de la ley. La llevan. Allí. Ante Jesús. Y le dice. Que iban a poner a prueba. Jesús. Estos hipócritas. Y que les dice. Acometí adulterio. Pero la ley de Moisés. Marca. Que hay que apedrearla. Y que. Que hace Jesús. Se pone a escribir. En el. En el piso. Y que. Que fue lo que escribió. La Biblia no lo dice. Pero lo más seguro. Es que. Es que. Haya escrito. Pecados. Allí. Haya escrito. Los pecados. De los fariseos. ¿Verdad? Porque eso es lo que. Eran los fariseos. Ellos. Querían. Que. Todas las. Personas. Cumplieran. La ley. Pero. Ellos. No querían. Cumplirla. Nada. Querían. Cumplir. No la obedecían. Y entonces. ¿Qué les dice? En este libro de pecado. Que tiene la primera piedra. Por eso. Les digo. Jesús. A esas palabras. Los fariseos. Porque ellos. Tenían. También. Pecados. Grandes. De grandes magnitudes. No obedecían. La ley. Ellos. Pero querían. Que todo el mundo. Las obedeciera. Ellos. Ya. Hoy. Tenemos. Un grupo. Parecido. Protestantes. ¿Verdad? Que dicen. Estar salvados. Y ni. Están salvados. Todavía. Si. Ya. Tienen. Las puertas. Abiertas. Del cielo. Ya. Pueden. Entrar por el camino. Verdad. Desde allí. Pero. La conversión. Es. De todos. Los días. No solo de ahorita. Ya. Cristo vino. Murió por mí. Ya me salvé. Ya. Ya voy al cielo. Direct. Directito al cielo. Así no sé. Así no es. Este. Así no trabaja Dios. Tenemos que alcanzar la santidad hasta nuestra muerte. Tenemos que morir en santidad. Tenemos que morir sin pecado. Confesados. Comulgados. Con la unción de los enfermos. Se puede. ¿Verdad? Y ya ahora sí. Pues. Que sea lo que Dios quiera. ¿Verdad? Que sea. Ya si te vas al purgatorio. Ya estás salvado. Si yo me voy al purgatorio. Ya estoy salvado. Por. Del purgatorio al cielo. Y este. Pues esa es la manera hermano. O sea. Corregirlos entre católicos. Entre. Corregir un católico. Alguien mundano. ¿Verdad? Vamos a ver. Que nos dice. Mateo. Dieciséis. Dieciocho. Vamos a ver. Que nos dice. Mateo. Dieciséis. Dieciocho. Dice. Hablando del Papa. Voy a sacar un tema especial del Papa. Porque. Les voy a platicar. Sobre. Sobre. Descubierto. Del Papa. ¿Verdad? Pero lo que dice. Estas palabras de Cristo. A Pedro. Y ahora yo te digo. Tú eres Pedro. Esa piedra. Y sobre esa piedra. Edificaré mi iglesia. Que le está diciendo. Te entrego. ¿Verdad? Tú eres Pedro. Aquí. Sobre esa piedra. Edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte. Jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves. Del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra. Quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra. Quedará desatado en el cielo. ¿Qué? ¿Qué le está entregando Jesús a Pedro? Al Papa. Primer Papa. Y a sus sucesores. ¿Verdad? ¿Qué le está diciendo? Te entrego las llaves del reino de los cielos. Te entrego el poder. Te entrego mi poder. Lo que ates aquí. Quedará atado allá. Lo que desates aquí. Quedará atado en el cielo. ¿Qué le está diciendo con esas palabras? Le está concediendo un libre albedrío al Papa. Le está concediendo poder también. Esas llaves. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Le está entregando todo el poder Cristo al Papa. Ahora, el Papa no es de que le entregue todo el poder. Ya tú tienes todo y vas a resucitar. No, no, no. No es eso. Le está diciendo. Porque palabras antes. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo te daré las llaves del reino de los cielos. O sea que. Toda persona tiene que estar con el Papa. Y estar con él. Orar por él. Ver que viene del Espíritu Santo. Y ver que no viene. Discernir las cosas. Si se ha hecho ambigua la situación. Como ahorita en estos tiempos. Hay que recurrir al magisterio. Al bilminerario. De dos mil años. Hay que ver lo que dice el magisterio de la iglesia. Para poder ver que la Biblia. También podemos leer el catecismo. Que es lo que dice. Si hemos percatado en el magisterio ordinario del Papa. Alguna amigüedad. Pero que le está diciendo. Cristo al Papa. Te doy las llaves del reino de los cielos. Que significa esa llave. Le está entregando un poder. Y le dice. Lo que ates en el cielo. Lo que ates perdón en la tierra. Quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra. Quedará desatado en el cielo. Le está entregando un libro del vetrío. También. Si el Papa el día de mañana decide. Se acabó la iglesia. Se acaba la iglesia. Se dice. Cristo. Quiero que vengas ya a poner. Fin a toda esta situación. Estoy seguro que Cristo le obedece al Papa. Fíjense por qué. Josué. Recuerdan el día de la batalla. Entre los hebreos. Y Jerusalén. De los israelitas. Con los de Jerusalén. ¿Qué pasó aquí? Josué. Un escogido de Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice? Le ordena al sol y a la luna. Que se. Que se detengan. ¿Verdad? Para poder seguir en la batalla. Dios le hizo caso. Ahora el Papa. Que tiene más poder que. Josué. Que Jacob. Que David. Que todos ellos. El Papa es el que tiene más poder. Porque fue. Mandado también por Cristo. Que entregó las llaves. Del reino de los cielos. Tiene un poder el Papa. Por ejemplo. Les digo. Proclama año de la misericordia. Y la misericordia se abrió al mundo entero. Si Dios. Ahí Dios nos da un tiempo más. Porque la justicia de Dios ya tenía que venir. Cuando se proclamó el año de la misericordia. Pero el Papa abre las puertas de la misericordia. Se abre la misericordia en el cielo. Dios abre también las puertas de la misericordia. Y se cierra. Y inicia el tiempo de la justicia. Padre Juan Rivas. Vayan a ver Padre. Vido el Padre Juan Rivas. Antes de que cierre la puerta. Y van a entender muchas cosas. Del Papa Francisco. Luego ahora. El año de San José. La profecía del Padre Michel Rodríguez. San José. El que está deteniendo el anticristo. Todos los eventos por venir. Junto con. Oraciones de los santos. De la Virgen María. ¿Verdad? Que ahora sí. Que el que le detiene. Pues ahora sí. Es Cristo. ¿Verdad? Pero San José. Es el que. Como custodio. La Sagrada Familia. Cuidó. Cuidó a Cristo. Cuidó a la Virgen María. Pues obviamente San José. Cuida a la iglesia. Que es cuerpo místico de Cristo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y entonces. El Papa. Proclama año de San José. Te lo está diciendo San José. Síguenos cuidando. Se acaba el año de San José. Se quita esa gracia especial. Que cuidaba a la iglesia. ¿Verdad? Y al mundo entero. Si el Papa se equivoca. Porque se puede equivocar. ¿Cómo corregirlo? Uno que está aquí. No se puede. ¿Verdad? No lo podemos corregir. Y decirle a el Papa. Así directamente. Como alguien de allá. Lo tendría que hacer. Pero no lo hace. Pero mucho. Ahora cuando nos ponemos. Se pone uno a hablar de un tema. De este tipo de cosas. De lo que está pasando ahora con el Papa. Lo que ha dicho. Lo que está haciendo. Vaya. Uno lo trata ya. Muchos lo tratan de hereje. Cuando uno no es un hereje. Uno ha dicho herejías. Que vayan en contra de un dogma. No. Que se ha desviado del Evangelio. Podemos decir que sí. Sí. Sí le está pasando. Y para eso vamos a ver Gálatas. Vamos a ver que no dice. Gálatas. Capítulo 2. Versículo 11. Dice. El conflicto con Pedro. Esta es carta de San Pablo. ¿Verdad? A los Gálatas. Tiempo después. Cuando Cefas. Vino a Antioquía. Le enfrenté en circunstancias. En que su conducta. Era reprensible. En efecto. Antes de que venían algunos. Al llegado de Santiago. Comía con los hermanos. De origen no judío. Pero después de que llegaron estos. Empezó a alejarse. Y ya no se juntaba con ellos. Con ellos. Por temor al grupo judío. Los demás de raza judía. Los siguieron en este doble juego. Y hasta Bernabé. Se dejó arrastrar en esta falsedad. Cuando advertí. Que no andaban derechos. Según la verdad del evangelio. Le dije a Cefas. Delante. De todos. Si tú. Que has nacido judío. Te has pasado. Del modo de vivir de los judíos. Al de los otros pueblos. Porque ahora impones. A esos pueblos. El modo de vivir. De los judíos. Nosotros somos judíos de nacimiento. No pertenecemos. A esos pueblos pecadores. Sin embargo. Hemos reconocido. Que las personas. No son justas. Como Dios las quiere. Por haber observado la ley. Sino por la fe en Cristo Jesús. Por eso hemos creído en Cristo Jesús. Para hacer hechos. Para hacer hechos justos. A partir de la fe en Cristo Jesús. Y no por las prácticas de la ley. Porque el cumplimiento de la ley. No hará nunca de ningún mortal. Una persona. Justa. Según Dios. Entonces. ¿Qué hace San Pablo? Reprenda a Pedro. Y a todos los que estaban siguiendo a Pedro. En esa desviación del evangelio. Aquí claramente lo dice. La Biblia. Cuando advertí. Que no andaban derechos. Según la verdad del evangelio. Le dije a Cefas. Delante. De todos. ¿Pedro era apóstata? ¿Era hereje? No. No era hereje. No era apóstata. Se equivocó. Y que hizo Pablo. Lo reprendió. Delante de todos. ¿Por qué? Porque estaba tomando una actitud. Incorrecta. Porque estaba comiendo. Porque comía con los hermanos. De origen. No judío. Y después. Ya no quería comer con los judíos. Porque temía. Porque temía. De este. Del. De. Grupo judío. ¿Verdad? Y entonces. Pablo le dice. Ey. Pedro. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te estás desviando del evangelio? Tienes que corregir. Esto no es lo que Cristo nos enseñó. ¿Verdad? Entonces. Ahorita también. Al Papa Francisco. Le pasa lo mismo que a San Pedro. Se está desviando del evangelio. Está comiendo. Con los de origen. No judío. Y entonces. Es lo que le está pasando al Papa Francisco. Está comiendo con los de origen. No judío. Está comiendo con otros. Pero no. No ha negado. Los dogmas de la iglesia. Es el pastor de la iglesia. Pedro era el pastor de la iglesia. Pero a Jesucristo no le dijo. Ey. Vas a ser santito. Tú ya desde ahorita. Vas a ser inmaculado. No. No le dijo eso. Le entregó un poder. Le entregó el libro albedrío. Le entregó la iglesia a él. Sobre ti. Y dice. En mi iglesia a ti. Te doy las llaves del reino de los cielos. Está entregando un poder al Papa. Si el Papa se equivoca. Y se hace pública la noticia. Se puede hablar del tema. Y discutir. En redes sociales. O en tu iglesia. Si no tienes un canal aquí en YouTube. Donde puedas compartir estas cosas. Pues en tu parroquia. Puedes hablar. Oye hermano. ¿Qué piensas de esto? Y esto. Y esto. O si tienes redes sociales. También lo puedes hablar por redes sociales. Ya que se ha hecho público. En redes sociales. Ahí están las cosas. Por eso se hablan las cosas. Si no estuviera en redes sociales. Él es verdad. Y si no sales. Pues porque no es verdad. Y si lo fuera. Pues yo no sabría. Porque yo estoy aquí. Él está allá. Ahora sí que los que están allá. Le tocarían corregirlo. ¿Verdad? Pero a mí no me consta. Yo no podría hablar de ese tema. Vaya. Yo no puedo juzgar al Papa. ¿Verdad? Sí. Y nadie puede juzgarlo de esa índole. Y si en real anduviera. Que se hiciera la. Pública la noticia. Hay que orar por él. Orar por el Papa siempre. Independientemente de quien sea. Obispo, sacerdote. Hay que orar por ellos. Usted no puede corregir. De Alemania no lo va a lograr hermano. Se puede compartir la noticia. Discutir. Pero al final. Pues. No se va a poder lograr nada. Ahora. Si llega el video a Alemania. Bueno. Y le muestra un alemán. Alguien que. Que es el español. Y alemán. Y para allá el idioma de Alemania. Y se lo muestra un obispo. Se lo traduce. Benditos a Dios. Y que se corrige el obispo. ¿Verdad? El Papa. ¿Verdad? Si llega estos videos. De los que andan predicando. Llegan al Vaticano. Y se le enseñan al Papa. Bendito sea Dios. Y que reconozca sus errores. Que bueno. Que bueno. Pero pues no podemos hacer nada. No creo que los viajare. ¿Verdad? Hay que orar mucho por el Papa Francisco. Por el Papa Benedicto. Si. Tu hermano. Tu prójimo. Ha cometido pecado. No lo hagas público. No lo hagas público. En redes sociales. Tu papá. Ha cometido adulterio. No lo tienes por qué hacer público. A menos que es un testimonio de que. Que dé vida. Si quiere dar testimonio. Por redes sociales. Adelante. Pero. Pues no puedes hablar mal. Que esté viviendo el pecado. Ey. Mi papá es este. Y que lo pongamos a. Pues ahora sea. Difamarlo. ¿Verdad? No se puede hacer eso. Cometemos pecado también. Pecado de. Difamación. No se puede hacer eso hermanos. Ir y corregirlos. En privado. Si no nos hacen caso. Llama a dos o tres testigos. Si no nos hacen caso. Pues es llamar a más. A un grupo más grande. ¿Verdad? Y si no. Considéralo como un publicano. Un pagano. Y ora por él. Que hay que orar por nuestros enemigos también. Pero eso no significa que. No más oremos por ellos. Y no les digamos nada. Hay que decirles. Inmistirles. Decirles. Conviértete. Arrepiéntete. Cristo te ama. Cristo quiere que te acerques a él. A mí no ustedes. Les digo. Si alguien de ustedes está. No sé en qué pecado usted se encuentra. Usted sabe hermano. En drogadicción. En pornografía. En masturbación. En adulterio. X pecado. Hoy reconcíliate con Dios. Vuelve a los caminos del Señor. Cristo te ama. Cristo quiere que te salves. Sin él. No vas a poder lograr tu salvación. Tienes que. Apegarte a Cristo. Estar unido con él. En todo momento. Y los que ya estamos con él. No creernos. Que ya estamos salvados. Porque tarde que temprano. Podemos caer. Hay que pedir al Señor. Que nos dé fortaleza. Para poder continuar este camino. Hacia. Para alcanzar la santidad. Si un pecado. Se ha hecho público. Si esa persona. Se ha difamado. Solita. Bueno pues. Le van a llover. Muchas pedradas. Aguántese. Si usted ha cometido. Pecado. Si usted ha dicho. Sus pecados en público. O ha cometido actos. Que son pecados. Le van a llover. Muchas pedradas. Si usted ha dicho. Una herejía. Ha negado. Algo. Si un obispo. Ha negado. El obispo de Perú. Ha negado. Que Cristo. Este. Es un sacrificio. Que es su muerte. No fue un sacrificio. Que murió como un laico. Nada más. Bueno pues. Le van a llover. Pedradas. ¿Verdad? Porque se ha hecho público. Y eso causa. Escándalo a la iglesia. Debería de. Guardar silencio. Y si no quiere servir a Cristo. Las puertas de la iglesia. Están abiertas. Para entrar y salir. Cuando a uno se le pegue la gana. Pero si. Si está adentro. No sea hipócrita. No actúe como actúa el mundo. Viva bajo obediencia de la iglesia. Bajo obediencia a Dios. Con imperfecciones. Si. Pero con Cristo. Bien agarrados de Cristo. Yo soy pecador también. Cometo muchos pecados. Pero. Una cosa es ser imperfecto. Por la debilidad humana. Y otra cosa es. Dar un golpe bajo a Cristo. Ya. De plan. Traicionar a Cristo. Irme a una secta. Convertir en el mazón. Ya son pecados. Cometer un aborto. Andar con un hombre. Son pecados que. Que no. Que son pecados. En los que no deberíamos de caer. Tenemos cerebro. Nosotros también tenemos libre albedrío. Podemos caer si. Pero si caes. Levántate. No te quedes acostumbrado al pecado. Levántate. Cristo está contigo. La iglesia está contigo. Para seguir viviendo en pecado. No. Para que te levantes. Y regreses al camino. De Dios. Para que logres tu salvación. Para que logres alcanzar la santidad. Que Dios quiere que alcances. Sean santos como yo. Ya ve su padre. Soy santo. Entonces. Espero les haya gustado. Esta enseñanza. De cómo corregirnos. Entre. Católicos. Entre cristianos. ¿Verdad? Cómo corregir. De un católico. A un ateo. Alguien fuera de la iglesia. Que espero. Esta. Enseñanza. Se dé bendiciones. Para usted. Su familia. Si. Le ha gustado el video. Dele like. Comparta el video. Para que lleguen muchas personas. Y comente. Si usted. Cree que me he equivocado. En algo. Y veo que si. Me he equivocado. Análisis. Que me he equivocado. En algo que he dicho. Dígamelo por favor. En los comentarios. Porque este video es público. Usted me puede decir allí. En que me he equivocado. Con respeto. Sin atacar a las personas. ¿Verdad? Entonces. Dios les bendiga. Y que. Pasen un feliz. Año nuevo. Inicien con Dios. El año nuevo. Terminen hoy con Dios. Vayan a la misa el rato. No es precepto. Pero como les digo. Precepto no. Hay que ir por amor. A Cristo. Dios les bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.